Natalia Arciniegas 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 estudiando de noche me di cuenta que pues si realmente el trabajo complementa pero nunca va a reemplazar lo que uno aprende aquí en las aulas y pues si ustedes me piden mi consejo personal la movilidad para mí es una experiencia incomparable aprendí mucho y tuve la oportunidad de darme cuenta también cómo se está haciendo el cine las producciones audiovisuales en otro país 10 meses después de haber presentado la prueba saber pro técnico recibí una llamada a mi celular que yo no esperaba que era de la del ministerio educación diciéndome que mi resultado había sido muy bueno que había destacado y que me querían invitar a una ceremonia que se llamaba la noche de los mejores yo por motivos laborales realmente no pude ir pero pues si me dieron como un seguimiento de fotos y vídeos de esa ceremonia y pues se reunieron todos los mejores resultados de colombia y pues si bien tal vez uno pensaría que no es nada significativo que le den el reconocimiento a uno pues sí sí tiene un impacto porque uno pues se siente como bueno estoy haciendo algo bien o pues debo tener alguna cualidad especial o seguro en esa prueba si me concentré bien y algo dice bien y bueno la cun tiene como una serie de talleres o de espacios que habilita para que los que quieran puedan ir y prepararse en algunos pues como conceptos específicos que tal vez vayan a entrar en la prueba es válido hacerlo si uno realmente quiere pues ir bien preparado y hacerlo a conciencia si como pues todo se trata como de la de la intención que uno tenga al hacer algo si pues si realmente a uno no le importa la prueba ni los resultados de la prueba pues está bien porque pues en sí específicamente en la prueba no no te va a garantizar entrar a un buen empleo o no pero pues sí tal vez que la satisfacción de que vas a estar ahí sabiendo que te van a preguntar y no como perdiendo dos horas y media de la vida rellenando al azar pues eso no está no está tan bien pienso yo pienso que pues es chévere uno ir al menos un poco preparado para pues para saber que le van a preguntar y si la cuna habilita sus espacios pues también es chévere y es interesante igual creo que cualquier conocimiento que uno adquiera no está de más bueno yo creo que es bien sabido ese es el rumor que existe que las personas que estudian comunicación social medios ciencias humanas son personas que tal vez no son tan hábiles con las matemáticas o con las ciencias exactas y que tal vez escogieron el camino fácil pero pues yo creo que presentar una prueba de éstas y obtener un resultado destacado pues es una muestra de que uno también puede ser bueno en muchas otras cosas y que ese mito es falso porque pues realmente por ejemplo en el área de fotografía de sonido de edición muchas veces uno tiene que emplear fórmulas matemáticas para obtener un resultado exacto si uno se va a pasar a ser perfecto y digamos tener un encuadre completamente pues como simétrico necesita tener todo es una armonía sea uno realmente no es débil en esas áreas solamente yo creo que no las entiende de forma diferente pero pues incluso digamos que sin saberlo ustedes como que tienen cualidades muy buenas en física en química en aritmética en trigonometría en álgebra sin saberlo algo ahí se quedó en ustedes y pues se explotó hacia el lado creativo pero pues sí es chévere demostrar en estas pruebas que los de la cun que estudian medios audiovisuales o comunicación social o cualquier ciencia humana no son bobos y no es porque les quedó grande las ciencias exactas sino porque las están aplicando en un ámbito más creativo antes de presentar la prueba pues yo tenía claro que me iban a hacer preguntas de el núcleo básico como incluyendo todas las materias principales que uno aprende en bachillerato entonces pues una yo creo que la gran ventaja que tuve fue ir muy preparada psicológicamente fui serena sin nada de nervios sin afán como que uno no debe responder las preguntas al azar ni por descarte sino pues como que me tomé mi tiempo y las que no entendía como que las las dejaba repasar ahí en mi mente hasta que podía encontrar la respuesta más acertada que yo creo que no sólo aplica en esta prueba sino en la mayoría de pruebas que uno a veces tiene que presentar que no siempre uno va a saber la respuesta pero sí seguro puedes hallar la forma de encontrar la más adecuada entonces pues podría decir que fue como la clave o el secreto para tener un buen resultado no necesariamente tenía que saber la fórmula o quién fue el conquistador o cosas datos exactos y certeros así como de historia sino que pues me concentré en darle una lógica global como a toda la prueba como tal y nada pues a todos ustedes pues como que los aliento a que sigan buscando su camino sin afán como que traten de equivocarse también porque pues eso también le dan la oportunidad de saber que no quiere y que quiere